Soy Luna se despide con un show en vivo y cierra su gira mundial con un gran despliegue musical lleno de canciones originales, una puesta en escena impactante y la experiencia única de ver por última vez en vivo a los protagonistas de la telenovela Teen de Disney Channel, el 17 y 18 de noviembre a las 18.30 en el Estadio Luna Park, avenida Eduardo Madero 470. En un año más que especial para el rol de la mujer en la sociedad llega al teatro una obra que revolucionará la cartelera teatral porteña. Cuerpos perfectos, porque para muchas personas sus cuerpos son territorios de los cuales quisieran escapar. Los miércoles, jueves, viernes y domingos a las 20.30 en el Multitavarisco Mafi, avenida Corrientes 831. El cruce sobre el Niágara es una obra representada en 50 países basada en una historia real que gira alrededor de Charles Blodin, un famoso equilibrista francés del siglo XIX, cuando en una de sus proezas cruza el Niágara a través de un cable llevando sobre sus hombros a un joven. Los domingos a las 16 en el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta la Destino Buenos Aires.